Gracias, Carlos. A ambos. Pero quiero dejar a salvo que entiendo la intencionalidad del proyecto y quiero dejar a salvo que no dudo que la senadora lo que busca es soluciones para nuestras primes, especialmente las que tienen que ver con toda la integración regional de nuestras zonas y que por eso es que pone el foco en un proyecto como este. Yo solo quiero advertir a algunas cosas que creo que no lo vamos a solucionar con el proyecto a menos que le demos alguna vuelta. Hoy los organismos nacionales a través de CEPIME desarrollan toda esta actividad. Las provincias tienen también, aparte de las CEPIME locales y demás, los ministerios de la producción también tienen toda un área que se dedica a estos temas. Y aparte en muchas provincias como la mía, hay organismos que son de naturaleza público-privado, como es IBEX y Tucumán, que también se dedica a estos temas. Entonces, yo entiendo que lo que nosotros queremos es desburocratizar, que a la par de todo lo impositivo que coincido con, tanto con Clara como con Víctor, en la mirada de que hace falta que después tengamos toda una mirada en una reforma tributaria, coincido con todo lo que le están haciendo falta a las CEPIME y demás, pero lo que no quiero que nos equivoquemos es que cuando buscamos desburocratizar, no se desburocratiza creando nuevos golajes. No se te escucha, Silvia, no te escuchamos. Yo la escucho, eh. Yo la escucho, Silvia. Yo también la escucho perfectamente. Y seguí, Silvia. No, perdón, debe ser mi internet, perdón, perdón. Estoy en una computadora del despacho, no, esto es lo máximo que da el... Yo te escucho perfecto, Silvia. Escucha, se escucha bien. Yo soy siempre intensa, Silvia, así que te escuchamos aunque la computadora sea mala. Nos vamos a extrañar, querido amigo, nos vamos a extrañar. Bueno, entonces, entonces les decía que cuando uno quiere desburocratizar, que también es otro de los dramas que tiene la CEPIME, que está bueno que nosotros pongamos el ojo ahí. No es bueno desburocratizar creando más burocracia, sino que tenemos que tener cuidado con eso. Para mí, en ese aspecto, estos organismos que hagan el enganche regional, está buena la idea, yo solamente les pondría dentro de las funciones, no todas estas funciones que estamos poniéndole, sino solo recepcionar, ordenar, compartir información, o sea, el anexo C, y el I, que es coordinar. Porque si no, vamos a estar metiéndonos en lo que ya hacen los organismos de las provincias, los organismos públicos, privados de las provincias, la nación, que además, por los trámites a distancia, tienen que tender a que se desburocratice. Entonces, yo a este observatorio solo lo vería en el tema de coordinación, sino coincido totalmente con lo que decía Víctor, tenemos que tener cuidado que si no estamos creando más burocracia en lugar de sacarla. y podemos, además, pisarnos con lo que ya tienen las provincias, los municipios y la nación. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente.